¡Soy Kiki el dentista! Los dientes de los niños tienen problemas. ¡Vamos a revisarlos! ¡Ay! ¡Me duelen mucho los dientes! ¡Déjame ver tus dientes! ¡Abre la boca! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira una mordaza bucal y mira las encías! Las encías están un poco inflamadas. Se necesita un tratamiento antiinflamatorio. Aplica la porción en las heridas y las partes inflamadas. Suscríbete a la edad. ¡Gracias! ¡Zubrame un pinpoint! ¡Aberta repete! ¡Suscríbete a la edad! ¡Suscríbete a la edad! ¡Un poquito más! ¡Aberta repete! ¡Aberta repete! ¡Aberta repete! ¡Por favor! ¡Si! Arranca la máquina para ver los dientes Se encontraron dos dientes podridos Estos dos dientes podridos tienen pequeñas caries Se necesita un tratamiento de relleno dental Primero saca las caries negras Hay muchos gérmenes saliendo de las caries ¡Desarte de ellos rápido! ¡Límpate los dientes con agua! Eliminamos todas las caries ¡Rellena las caries con relleno! ¡Límpate los dientes con relleno! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Refuerza el relleno con los rayos azules! Cuántas las caries están rellenas. ¡Eh! Todas las cariesas están rellenas. Ahora, pulen los dientes El tratamiento está completo Los gérmenes malos se fueron y las caries susas están rellenas Gracias, doctor Recuerda cepillarte los dientes todos los días Y enjuagarte la boca después de las comidas para no tener caries ¡Wow! ¡Ganaste tu sentido de relleno dental! ¡Ganaste! ¡Ganaste! ¡Ganaste!